Hola, hola a todos, amiguitos, parceros, ¿cómo están? Soy Felipe Carrillo, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Y es que hoy estarán acompañándome en este vlog en el lanzamiento de Smart Films y estaré en esta temporada, en esta edición 2022, nominado a la categoría Transmilenio en el cortometraje Lecciones de Miedo. Así que hoy me van a acompañar en el lanzamiento de Smart Films en Bellas Artes Cafar. Así que ya nos vamos para allá y ya en un ratito les muestro mi pinta. Y aquí les muestro un poquito mi pinta. Es un blazer azul, camiseta cuello tortuga, un pantalón de drill y zapaticos. Así me voy a ir y así nos vamos a ir para Smart Films, así que nos vemos allí en un segundito. Amiguitos, ¿cómo están? Yo llegué aquí al Teatro Cafar Floresta, al Teatro Bellas Artes, perdón. Y ya estoy aquí caminando espacio para llegar con Karna y les muestro un poquito más de mi trabajo, de todo este festival aquí en Smart Films. Así que nos vemos. Amiguitos, si ustedes ve el Teatro Cafar Floresta, ya hay personal aquí esperando la entrada para este lanzamiento de Smart Films. Por aquí estoy chicos, aquí ya esperando la fila y vean, atrás mío está el letrerito Smart Films. Así que vamos acercándonos a ver a quién más me encuentro por ahí. Chao, chao. Y la fuente atrás mío. Y aquí me encuentro con una de las también que hizo parte de producción y actuación de Lecciones de Miedo, Rosa. Un saludito para la cámara, Benite. Hola. Rosa es una de las que, bueno, de las que actrices en Lecciones de Miedo y también hiciste parte en la parte de producción. Sí. Y ella era la que nos molestaba. ¿Cuándo vamos a grabar? ¿Cuándo vamos a grabar? Venga, juiciosos, temprano. La mamá del cortometraje, persiguiéndolos a todos. Pero bueno, se hizo un gran trabajo porque para estar nominados a una categoría. Sí, fue un trabajo en equipo y, bueno, poniendo todo lo mejor de nosotros. Y seguimos aquí en el Smart Films, miren, en el telero donde yo estoy, todo lo que veo, ustedes ven cositas. Los gritos de Smart Films. Y seguimos en este vlog para mi canal Felipe Carrillo y nos encontramos con la directora del corto lecciones de Miedo, en donde yo hago parte como co-protagonista. Bueno, cuéntanos un poquito de este corto, Erika. Hola, ¿cómo están? Pues muy contenta de estar con ustedes acá. Lecciones de Miedo es un corto que habla sobre la prevención del abuso contra las mujeres, que sea en el colegio o en el Transmilenio. Lo importante es que todas sepamos que contamos con nuestras autoridades, con los amigos, con la familia y que el lema es no quedarse calladas. Bueno, ¿cómo fue conseguido a mí como actores para tu corto? Bueno, pues Felipe es mi amigo, hace un buen rato, y un día comentándole a Felipe, que es un actor, una actriz, porque era una actriz. Felipe le dije, te va a pasar el guión para que mire. Le pasé el guión y me dijo, estoy encantado, que historia tan bonita, no sé qué. Le ven al café y le dije, bueno, cambiemos, pongamos a la mejor amiga como el mejor amigo. Y así entró Felipe, gratamente sorprendido por su actuación y pues nada, felices de que hoy somos participantes de la categoría Transmilenio de Smart Kids 2021. Ya que estamos en la valla de Transmilenio. Sí, señor. Suerte nos va a traer. Y bueno, ¿qué se sintió, qué sentiste tú, Erika, al vernos que estábamos nominados? Esa emoción. Mira, es una historia, un cuento un poco triste. Resulta que yo, el nombre se partió en dos y quedó en dos líneas diferentes. Y yo vi y dije, bueno, hay dos cortos con nombres parecidos, pero no el mío. Y dije, no quedé. Hasta que mi productora, Rosa del Papa, nos llamó y me dijo, ven, Erika, sí quedamos, baja, estoy en tu casa. Y tenía el periódico en la mano, lloramos, reímos, bailamos. Y pues aquí estamos. Ella junto con la persona que me acompañó en la dirección, que es Alejo del Papa, pues estuvimos felices y no nos podíamos creer que por un engaño habíamos pensado que nos habíamos clasificado. Eso pasa por no leer bien, la verdad. Yo ese día sí compré el periódico, la verdad. Yo no uso periódico y prensa, yo todo soy digital. Pero ese día lo compré y sí estábamos allí. Gracias a Dios. Y ojalá Lecciones de Miedo pueda ayudar a mucha gente a entender que lo importante es salir de ese hoyo oscuro que representa el miedo. Bueno, ¿y qué viene para Erika? ¿Qué viene para...? Para el próximo año volvemos a Smartville, volvemos a crear, estamos trabajando en temas sentimentales. Bueno, ahí sabemos, sabemos que vamos para el otro año, espero yo contar con la participación actoral y sorpresitas tenemos más adelante. Sí, señor, sí, señor, espérenme. Estamos aquí en el teatro esperando a que inicie este gran estamiento y me encuentro con la directora, nuestra productora, Alejito. Bueno, comunidad de Smartville, esa respuesta no he ganado. Pero le agradezco a Smartville porque a través de esta idea tan maravillosa. Mi primer corto fue en el 2015, 2016. Y le doy gracias a Smartville porque hoy en día estoy haciendo películas. Estoy el año pasado terminé una película en septiembre y ahorita en hice un proyecto muy grande como actor y como productor. Y bueno... Eso es. Y ha sido una escuela para mí, de verdad. He conocido personas maravillosas y que compartimos la creatividad, que es lo que Smartville nos sembró y nos sembró. A todos los que estamos en esto, a esos señadores, a estos que le apostamos todo a hacer historias con celular. De verdad que para mí es disfrutar de estar acá. De verdad. Gracias. Nos vemos. Y acabamos de salir del lanzamiento de Smartville. Super bonito, presentado por Yesenia Valencia, con invitados, con estreno para YouTube de un cortometraje de cinco capítulos. Cinco capítulos contando la vida de amor perfecto, de aprender a saber hacer café. Y mañana continuamos y el miércoles también sigue el evento hasta el viernes. Recuerden que el miércoles vamos a estar nuevamente aquí activos porque les voy a mostrar el corto Lecciones del Mío, en el cual yo participo en la categoría de Transmilenio. Así que ustedes, yo estaré en dos días, ustedes lo verán así en un segundo. Y aunque para mí fue un día, para ustedes fueron tan solo un segundo, en donde se cambió todo. Y ya estamos aquí en Silemas para Día. En donde vamos a presentar en las 8 y 45 de miércoles corto Lecciones del Mío, en donde yo paro esto como copro tecnológico. Pasado y como... ¡Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabo de llegar de Cine de Paraíso, acaban de presentar mi corto, ya están las votaciones y bueno, igual cuando salgan este video, ya se ven el video, ya se han cerrado las votaciones, pero igual aquí les voy a dejar un poquito del corto. Así como estadísticas del primer trimestre de 2022, evidencen que en Colombia han asesinado más mujeres que el año pasado. En lo que va del año, con corte al 16 de marzo, asesinaron a 225 mujeres. En este mismo periodo, pero en 2021, hubo 196 homicidios, 29 casos menos que el año siguiente. Otro dato que generó alarma indica que en el país el 91.8% de los abusos sexuales son cometidos en contra de las mujeres. Lecciones de miedo narra la historia de Camila, una adolescente estudiante del décimo grado que vive en la oscuridad del miedo al ser víctima de abuso sexual y tortura psicológica por parte de su profesor desde hace dos años. Su mejor amigo y compañero de clases, un joven discapacitado visual llamado Ramiro, jugará un papel fundamental en la trama, pues es la persona que romperá el pacto de amigos, que le salvará finalmente la vida a Camila y permitirá que se reencuentre su madre con su madre y esperanza. Camila, que el que se reencuentre, se reencuentre, se reencuentre. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay, pero en amor de Dios Camila, dile a tus papás ya llevan dos años en esa situación ¡Ay no! Tengo miedo, ellos no me van a detener van a decir que es mi culpa esto que le está pasando, por mi forma de ser me van a creer ya ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mírate! ¿Pero qué quieres que haga? Si estuvieran en mi situación estarían lo mismo que yo ¿Ves? Así que no me dijeron por estar dentro en algún momento esa es la verdad y esto va a terminar ¡Ay no! ¡Ay no! El vamos a estar contigo como como te miras como te ves Solo Solo crees en mi y a mi mamá no le digas nada a mi mamá Ella tiene mucho la pena en la pelea con mi papá Solo no le digas nada a mi mamá Les diciones Qualidad permanentemente Tiene mucha vida La alsap pub Lasapte Latexas Lasapta Lasapte Lasapte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!